El área de investigación está después de este punto, la entrada está prohibida, presenta una carta. Toma la carta, vamos para adentro, por dios. Y luego volvamos para atrás, adelante. ¡Hola! Tú no eres un semi jefe, solo eres un enemigo rojo. Estará la carta y ya está, tal vez. Viento. ¿Sabes qué? Josuke, a lo tuyo. No, Josuke, esto sí. ¡Piu, piu, piu! Todos muertos, perfecto, vamos. ¡Ah, es nuevo! ¿Por qué no? ¡Y me quedo sin huecos! Dominion es... Parvati, ¿qué haces aquí siquiera? ¡A tu casa! Pero es otra zona y punto, con una llave descarada que será un cofre. Estos enemigos son normales, o sea, que realmente no tengo por qué matarlos. Pero aún así lo hago hielo. Pero después de esto ya sí que es más directo. Abres la puerta para que te lleve a la otra puerta, que te lleva a la otra llave, que te lleva a otra puerta distinta, entonces ya sí que es al final. O sea, es cansino, no es tan súper largo, pero sí, pero no tanto. Pero cansino un poco. Cuatro más, por supuesto, cosa, y a ver qué me dan. ¡Nada! Pero bueno, magia. Y Black Frost porque le follan a Cerbero, más magia para Black Frost. Siempre será bueno. Tenemos que estar ya a nivel 99. No te voy a mentir de magia, con Black Frost, y pronto, pero eso me pasa por subir al perro. Puerta mágica por aquí, nada por allá. Ten cuidado, siente una presencia fuerte. YOLO, adentro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que refleje ataques físicos como, probablemente, porque es otro Mazinger Z, pero es la copia china. Lo cual es extraño, porque Mazinger Z es chino, es japonés, pero Japón y China es lo mismo. Así que, intruso detectado en el área de investigación, procediendo a la eliminación. Físico no te puede afectar. No. ¡Carga de fuerza! Físico no te va a afectar, no puede afectarte. Blackspot, probemos. ¡Decente! Voy a hacer carga mental y ahora veremos. Pero este tío va a atacar con fuerza a cascoporro. Necesito una persona que refleje físico. Y si veo que la cosa se pone mal, me cambio. Yo alguna tengo que tener que refleje físico, espero. Probemos elementos mientras tanto, Garula. Pero este me la puede liar, me la puede liar fina. Ciodine. Y si no, físico. Atacaré físico al enemigo que parece que físico no le debería afectar demasiado. 146. Para haber hecho carga física no ha quitado nada. Y yo no he hecho carga física todavía porque estaba viendo a ver si le afectaba el físico o no antes. ¡Ataquemos físico! Bueno, yo voy a atacar con Maragidine porque soy especial, pero por probarlo. Vale, yo tengo ya papel en este combate. Hielo no sé si le afectará, es el único problema. Debería sacrificar un turno con Chie por si acaso. Y mientras tanto... Garula le afectaba, decente, ¿no? Voy a poner Power Slash. Mejor Garula. Masacunda, tenía que haber usado. Tonto de mí. La siguiente vez. Carga de fuerza. Gasta dos turnos para quitarme ciento y pico. Eso me puedo manejar perfecto. Voy a sacrificar un turno para ver si le afecta el hielo. No le afecta el hielo. O sea que yo sigo haciendo Maragidine. Vale. Ya tengo los roles asignados. Josuke se va a dedicar a curar. Lo he decidido así. Porque tampoco quitas una mierda. O sea que... Este jefe está pasado ya. No hay nada malo que pueda pasar. No refleja. Lo cual le hace más fácil que otros enemigos con los que he enfrentado. Masacunda, por cierto. Y tengo otro ataque mejor que es Bile a Saul. Y debería utilizar en el siguiente turno. Attack Herculio. Ha fallado todos porque te he tirado Masacunda y tenía que haberlo hecho antes. Carga de fuerza lo usé ya. Black Spot. No es de los mejores ataques. Chie, tienes que mejorar ya. 160. Los he visto mejores. Pero bueno, Maragidine. Como eso. 412. Recuperar un poco de vida. Chie no me gustaría morir. Pero sencillo. Nada. Esto está hecho. Ataque Bile. 119. 119. Decente. Sin carga de fuerza. Lo cual es bastante, bastante buenecillo. ¿Merece la pena hacer carga de fuerza? Casi no. Ah, es gratis. Gratis, pero tengo poco SP. De todas formas, en cuanto abra la puerta mágica del otro piso, voy a ir a visitar al zorro otra vez. O sea que... Porque el SP va a escasear muchísimo. ¿Alguien quiere cura? Realmente no. Vamos a ver si... Hacemos esto un poquito más corto. ¡Ataque, Herculeo! Oh, mira. Me has pegado a Yosuke. Pues ya se curará. Tampoco pasa demasiado. O sea, ese tío está muerto. Ataque morirse. Y ataque morirse ligeramente más al máximo. Y la siguiente ya no utilizo carga mental. Ese tío está casi muerto. Diarama. Tú estás peor. Creo que no hace falta que... ¿Se ha quedado parado? Tú sabrás. Ya no hace falta que haga las cargas. Voy a atacar a Saco. Y debería morirse, espero. 161. ¿Por qué no estás muerto? Yosuke, ¿sabes lo que molaría que aprendieras... Mediarama o algo? Para curar a todos. ¿De quién morir? ¡Ah, por él! ¡Buen trabajo! Casi. Yosuke no te lo crees ni tú. Bueno. El semijefe se queda parado al final. Me da 3.000 de pasta. Ni ha merecido la pena. Si pudiéramos no enfrentarnos. ¡Sí, lo has hecho, Senpai! Ah, ha merecido la pena. Yo creo que no. Pero bueno. Tenemos el LATS SP por los suelos. Dame la llave, porfa. Ha sostenido la carta del líder. Na, 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 líder. Lo bueno es que puedo cambiar al piso siguiente directamente. Y tener que repetir otra vez el quinto piso. Pero... ¡Bien! Tú no estás ahí. No te he visto. Y si no te veo no puedes hacerme daño. Tú tampoco. Y otro piso. Genado aleatoriamente. Tendremos que pasar del... Y ahí no va. No va. Puede ser un pasillo. Puede ser un pasillo. Es un pasillo. Pero es un pasillo que termina. Porque hay cofre y por algún motivo no había relacionado una cosa con la otra. Oh, piso siguiente rápido de folla. Vamos. Repetir el quinto piso tres veces pues tampoco me hace una super ilusión. ¿Qué camino había que seguir? Ah, bueno. Solo hay un camino por aquí. Luego creo que era a la derecha. Puede que fuera hacia la derecha. Tú eres grande. Contigo soy Lucho. Y ahora ya creo que era torre hasta la puerta, ¿no? Chie tiene que venir después mío. Es la más ágil después de yo. Mabufu, venga. ¿Qué le afectaba a esa torre? Viento. Oh. Pues Garula. Por si se curan los otros. Se utiliza o Magarula. Y ya está. Y estos enemigos también me los sé. Vamos a pasar. Uh. Uh. Dos más. Subida de nivel. Un monete. Un monete. Como se quisiera llamar el protagonista este de Thundercats. Que no me acuerdo. ¿Cómo era? Leono. Era algo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba el prota de los Thundercats? Eh. Subida de nivel. Un monete que ya tenía hace un millón de años se voy a descartar inmediatamente. Y el tío de los Thundercats. Que aquí se llaman a la cima, pero da igual. No me acuerdo de esos nombres. Orthus creo que me lo podía quitar. Y Dominion definitivamente me lo podía quitar. Y High Counter pronto. Y será bueno. Y creo que esta era la puerta, pero a lo mejor me he equivocado de camino. Espero que no. Después de este punto es confidencial. La entrada está prohibida. Los combatientes e investigadores presentan la ley de Tengo la carta del líder. Así que soy tu líder más bien sea la que me abras de una vez. Piso siguiente y además cofre gratis. Así que gratis es bueno. Y ahora en cuanto cambie de piso voy a curarme el SP que no me gusta tener tampoco. Y por curarme quiero decir al zorro. Y tal vez debería fusionar, pero me canso. Los intrusos desconocidos han entrado en la sección clasificada número 2. Nivel de amenaza rojo. Desplegando más guardias en las instalaciones. Los intrusos tienen que ser eliminados. Tío, realmente nos está rechazando. Tenemos que animarnos y... Seguir adelante. Y por seguir adelante quiero decir irme de aquí para curarme. Lo mismo da. ¿Se llamaba León? ¿No tenía otro nombre? Da igual, es el tío de los Thundercats. Merece la pena antes llamarle el tío de los Thundercats Ken Arashima o como se quiera llamar. Y podría fusionar personas, pero... Eh... Ya fusionaré cuando necesite hacer las personas para mejorar las arcanas eventualmente. 9500, me está subiendo los precios y no lo aprecio. No me gusta. Pero vámonos. Ya queda menos. Creo que ya no voy a quedar mucha más vuelta o eso, espero. O es lo que mi mente quiere creer. Creo que ya es línea recta. Sin mucha puerta. Bueno, línea recta. Laberinto, pero sin tener que coger llave para entrar en sitio, para coger otra llave para entrar en otro sitio. Oh, traje de batalla rojo. Eso puede ser bueno si me metía en equipación para equiparme las cosas. Es cojonudo. Es bastante, bastante cojonudo. Me gustaría esquivar. Alguien puede mejorarse la equipación, Yosuke. No vas a esquivar nunca, pero resistirás. Lo cual es decente. Y el resto tiene... Kanji, tu armadura no es la mejor del mundo, no te voy a mentir, pero... Pero tú tienes bastante vida, así que tú aguantas las hostias. Y si no, pues te jodes. ¡Caballero negro! ¿Podés haberme dado alguna información? Voy a suponer que el cuerpo a cuerpo no va a ser una buena idea. Porque tiene una lanza y me la podría clavar en los inmencionables. Así que... Será mejor que vaya de lejos. Con precaución. Y no parece estar esquivando nada ni resistiendo nada. A lo mejor te estaba dando más crédito del que debería. Viruswave, ¿en serio? ¡Uy, veneno! ¡Ataque normal! ¿Ni siquiera resistes a ataques normales? Pues a por él, chicos. ¡Ja! El caballero negro era menos de lo que pensaba. ¡Uh, más niveles! Y... ¿Sabes qué? Nuevas cartas. Más dinero. Y más experiencia. Y esa magia me hubiera gustado, pero lo he planeado mal. A veces Risse te dice lo que les afecta las debilidades de la gente. Lo cual hace que me sienta mal cuando la ignoro, porque generalmente me dice... ¡Uy, cuidado que no le afecta a la oscuridad! Ya ves tú, ¿a quién le importa? Pero a veces te dice cosas útiles y entonces es cuando no la escucho. ¿Veis? No, no, es inmune a la oscuridad. Gracias. Electricidad y cuerpo a cuerpo. Pues de una de esas dos cosas me puedo ocupar ya. Para ti. Dale al de atrás. El de abajo va a absorberla, pero como está en el suelo... Me da igual. Va a morir. Cuerpo a cuerpo. Eventualmente morirá. Buen bañador. Si queréis cambiar de traje otra vez, no estaría super opuesto a cambiar de traje otra vez. Aunque el único traje que nos falta por ver realmente es el de festival. Pero por variar un poco. Aunque mayor mono es mayor mono. Y por mayor mono quiero decir bañador de kanji. Efectivamente. Es lo que realmente estabais deseando. Y no podéis negarlo. Porque el bañador del kanji es sexy. Escrito S-E-C-S-I. Griega. Tenéis... Carga mental. Y Garu. Tal vez os afecte el rayo, pero por si acaso vamos a cubrir todos los elementos. Decente. Mabufu. No me puedo creer que no sea Mabufu todavía. Es absurdo. Garu no les puede afectar. Si tienen Garu ellos. Por Dios, ¿qué hago? Maceonga, el que probablemente les afecte. En efecto. No. O sea, no lo vas a esquivar. No es mi turno. No podemos poner las algas. No, pero no te creas que no lo habrán pensado. Los de Atlus. Pero que yo sepa no es un traje que está disponible. Pero no sería tan descabellado que eventualmente... DLC de algas. Y puedas poner las algas a... Voy a coger esto, si es que no hay nada mejor. DLC de algas para el juego. Así. Un par de años después de que salga. No pasa nada. Aún se le puede poner un DLC de algas al juego. Porque todo el mundo quiere a Kanji con algas. O sin ellas. Uno le afecta y otro es inmune a la electricidad. Pues os vais a encargar las dos Marías. Yosuke y Kanji. Venga, que como tenéis poca agilidad no hacéis nada. Magarula. Tírame a esos dos. Y Kanji que se encargue del otro. Pero pues acá se ataque normalito. Y si sobrehíbe alguien ya me encargo yo. Pero mejor que no. El tanque de los huevos. El hielo le afectaba decente. Por lo menos tengo bufula. Si tiene pocas habilidades. Como nada más que tiene pasivas a casco porro. Pareciera que tenía pocas. Hombre, mira. Garudin, el de nivel 3 ya. Por Dios. Garula a tomar por culo. ¡Más a Kukaha! ¡Eso es bueno! Esquivar nosotros mucho y bien. Me gusta. electricidad y nada. Pues electricidad. Y sabes qué? Marahigine, porque está cheto y quito un millón. ¡Ah, por él! Buen trabajo, casi. Buenas horas, Yosuke. Chie no ha aprendido Mabufula todavía. O sea que... Tampoco es para criticarle demasiado. Si tiene menos nivel que nadie. ¡Oh, otro traje de batalla rojo! Mira. Kanji, para que no te quejes. No, el bañador no. El bañador te lo vas a quedar. Pero esto, por lo menos, defensa casco porro. Que tenías una mierda. Y creo que sea solo para tíos, porque a Chie le he ignorado muchísimo. Eh. ¡Uh! Eh... Esto... Sí, lo mostré la última vez que fuimos a una mazmorra, ¿no? Te salen la gente, te salen los compañeros que no están en batalla y tienen conversaciones chorreras. Y yo creo que ya hablé con ellos farmeando, o sea que no me van a decir nada nuevo. Pero están haciendo el mamarracho como si técnicamente vienen a las mazmorras también, aunque no los tengas en el equipo. No como en el Persona 3 que se quedaban en la base de Tartarus rascándose las meninges. ¡Uh! Espejo mágico. Así que se supone que están por aquí explorando también. Nos lo hemos encontrado en la mazmorra. Podrían subir de nivel de forma pasiva, pero no. Escaleras y cofres gratis detrás de esta puerta. Y me dieron un par de objetos, me parece, cuando hablé con ellos. Pero como ya hablé con ellos, pues ya no me dan nada nuevo. ¡Os afecta físico! Y eso me conviene. Eso es bueno para moi. Qué enemigo más porque sí. Y ya casi estamos al final. ¡Oh! No objetos, pero sí objetos. Me encanta esta carta de la estrella, porque quita la carta anterior y puedes coger una mala y que le den a la carta mala. Y vamos a ver, puedo completar el soufflé de hace un millón de años que no. ¡Gabriel, vete a tu casa! ¡Está borracho! O borracha, porque por algún motivo Gabriel... Es una tía, ¿no? Tiene tetas. ¿Gabriel no era un arcángel o alguna movida? Supongo que los arcángeles no tienen sexo, ¿no? ¡Qué mazda! Vámonos para abajo. Tampoco que los de persona... ¡Detene a los intrusos! ¡Detene a los intrusos! Ok, puedo ver a Naoto Kun cerca. Solo un poco más, aguanta ahí. Y creo que esta mazmorra, no lo voy a decir muy alto, tiene menos pisos que las anteriores. Pero es más cansina por las vueltas que hay que dar. ¿O eso es lo que me gustaría creer? ¿Electricidad y qué más da? ¡Margidine para todos! ¡Me canso de pensar! Supongo que Mabufu, ¿no? ¿Por qué no? Aunque cuerpo a cuerpo podría haber hecho también. Tenía que haber hecho, de hecho. Pero vamos, que sí, que persona, que no tengan... Que a lo mejor no sea lo más exacto en lo que a religiones se refiere, tampoco pasa demasiado. Es el segundo al mando después de Dios y Jesucristo, que es lo mismo que Dios, pero da igual. ¡Anda! ¿Váis a atacar? No me lo esperaba. Ataque Yosuke. Buen 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 Yosuke. Si todas las religiones son la misma, honestamente, no nos vamos a engañar. Todas las religiones son la misma religión. Sobre todo, y probablemente más que el resto, la cienciología. Es la única religión auténtica, lo queréis aceptar o no. Porque en lugar de adorar a los arcángeles, a los ángeles, a Jesucristo. Puedes adorar a... ¿Cómo se llama el actor este, macho? Ahora se me ha olvidado. ¿Te lo puedes creer? Randa, no te quiero para nada. Ah... ¿Copón? Joder, el tío este que está en la cienciología. No sé cómo se me ha olvidado, pero bueno. Uh, 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 no. Y al final me parece que toda la cienciología tenía que ver con alienígenas o gilipolleces similares. O sea, que cosas extrañas. Oh, me han atacado por la espalda y no me gustaría que me atacaran por la espalda estos. Buen trabajo, Kanji esquivando. ¡Oh, estás inspirado! ¿Os afecta el cuerpo a cuerpo? Espero que sí. ¡No les afecta, no! Eh... ¿Qué opináis del fuego? El fuego es bueno, ¿verdad? No es bueno. ¿Por qué no os afecta nada? ¿Viento? Podría curar a Chie, pero da igual. A los estuos de ataque no le van a atacar más seguro. ¿Alguna vez les afectará algo? Puño gigante no me conviene. ¡Oh, sí! ¡Electricidad, menos mal, eventualmente! ¡Guau! ¿Qué tenemos por aquí? No experiencia. ¡Magnífico! Vamos a negar esa carta. Y ahora a subir de nivel siempre y Gabriel otra vez, porque no ha tenido suficiente antes. Y Gabriel, vete a tu casa, estás borracho. O borracha. Lo que sea. Aunque mola porque le han puesto asexual poniéndole los dos sexos a la vez. Yo creo, pero bueno. Eh, a lo que íbamos. Chie, senpai, es verdad que tiene poca vida. Ahí puede que tengas razón, Rise. Que se me olvida curar a la gente. Puerta. No es especial. Pasillo corto. Puede que aquí esté la salida. ¿Lo veis? Si hay pasillo corto suele querer decir que es una sala especial lo que viene. Pero como he explorado muy poco, puede haber cofres salvajes por ahí. Voy a golismear un poquito más, pero no demasiado. Honestamente. Maneki Neko. Creo que eso era algo. ¡Uh! La muerte. Pero dejadme ver qué era. Tengo dos. Aumenta la suerte, vale. Es un gatito de estos que con la mano así. Que por algún motivo dan suerte. Hay un cofre por ahí. Llegaré hasta ese cofre y ya paso al siguiente piso. Es por ver enemigos nuevos. Y luego que no me quede sin cosas. Tienen bufula. O sea que bufo no les va a afectar. Pos violencia, acasco, porro y ya está. ¿Ves? Razonablemente efectivo. ¿Qué opináis del fuego? ¿Ves qué bien? Así nos llevamos bien. Estos son los enemigos que me gustan, no los cansinos. Y recuperar HP y SP es bueno y lo quiero. Y... No objetos que le vamos a hacer. Nada. No objetos si son enemigos nuevos. Quiero sus objetos porque... Cuando los vendan me darán nuevas armas y nuevas cosas. Joder. Hay veces que no tengo que coger las cartas de no objetos por si acaso. Porque si es un enemigo que no he enfrentado todavía, no me llevo objetos suyos que son exclusivos. Ciertas armas o armaduras no podré crear en la tienda. Se me olvida ese detalle. ¿Tú otra vez? Técnicamente distinto. Tiene rampaje y ataque cruel. Supongamos que ahora estás hecho de forma lógica. Y atacarte físicamente es mala idea. ¿Sabes qué, Chie? Como ya se está a punto de morir muchas veces, vamos a probar esa teoría. ¿No? 970... ¿Cuánta vida? Si tiene más vida que el semi-jefe. Estos enemigos los hace en aboleo. Maragidine, ¿por qué no? Que es lo peor que puede pasar. 300.400 trillones. Tiene más vida pero tiene menos resistencia, lo cual lo hace totalmente estúpido. Porque sí, si no tiene sentido que tenga esos números. Pero, ¿qué más da? ¿Quieres ver números a casco porro? Pon números gratis. ¿Afecta en algo? No. Pero me han dado un hombre cangrejo. Estupendo. Y esto y... Experiencia, ¿por qué no? Trafuri no era nada importante que yo recuerde. Y el bicho del pantano. Ya Tagaratsu ya te tenía, así que... De hecho, Orzus, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa. Pero voy a tener que fusionar personas, yo creo. Me estoy teniendo demasiadas, pero sé que queda poco para el final. El cofre estaba en la otra dirección. Realmente me importa poco el resto del piso. Venga, vale, mucho. Pero ya no más. ¡Bien! Habéis vuelto. Tengo que deciros una cosa. Darme vuestras deliciosos objetos que antes sacrifiqué porque sí. Fue un pequeño desliz. Full Clash. Ni idea qué es, pero supongo que será bueno. Y Masuku Kaja nivel 60. Eso ya sí que va a tardar en llegar. Pero ya está a nivel 50 y pico, Yosuke. Se ha puesto al día. Ark Magatama. Qué interesante. Vámonos. Y piso número 9. El último piso. Sí, ¿no? No sale el mapa. Eso significa que es el último piso, ¿verdad? Hay algo detrás de esa puerta. No abrirla. Sabía que este era más corto. Un piso más corto, dos pisos más cortos. Tampoco es mucho. Pero el piso 5 lo hemos hecho tres veces. O sea que... Las gallinas que entran por las que salen. Vamos a curar... ¿Sabes? Vamos a guardar. A lo mejor ir al perro para curarme tampoco es tan importante. Porque recuperando un poco de SP ya estoy apañado. Pero vamos a guardar. Solo por si la consola se apaga. Que no será la primera ni la última vez. Lo cual no sé por qué ocurre. Pero... A tomar por culo de aquí. Vamos a ver al zorro. Y vamos al jefe. E historia a montones. Zorro, dame amor. Y por amor quiero decir una hoja misteriosa. Y guardar. Y vamos. Para allá. No sabía que le podía dar al cuadrado aquí dentro. Puede ir a la sala terciopelo en lugar de dar dos pasos. Vamos a buscar a Naoto. ¿Sabéis qué? Esperad un momentito. Porque... Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida.